es impresionante como esta firma Ipsos que ha fallado rotundamente en las encuestas a todo nivel ha sacado apresuradamente esto de que Pedrito le gana a Keikito y eso tiene bastante fastidiado al mercado internacional y a una serie de personas cuando recién empieza la fiesta Ipsos es una empresa que definitivamente no goza ni siquiera de mi más mínimo respeto nos metió a Forsyth al escano y no sé qué demonios peor que eso el día anterior dijo que ganaba este del castillo y se equivocó enormemente en el porcentaje lo que sucede que cuando se hace un conteo rápido cualquier encuestadora lo hace porque tiene definitivamente ya las actas verdaderas la muchachita esta del Canal N que no me acuerdo su nombre la flaca que está bien en cuanto a poder dijo la vez pasada no es que no se equivocó claro que no se equivocó con el conteo rápido hijita son cosas distintas Ipsos tiene un horror igual que Datum con 1500 personas que entrevistas algunas incluso por teléfono no puedes inferir sobre 24 millones de personas que son votantes querida pero peor que eso de esas 24 millones de personas sólo 16 millones votaron por una serie de motivos posiblemente porque a las personas mayores que yo no sé qué le pasó a la OMP diciendo que vayan a primera hora cuando todavía las mesas no se habían abierto y una serie de otras que dijeron yo pago la multa de 100 soles y me voy a la playa entonces como no tienes un montón de gente que no va vale decir de 24 a 16 las encuestas no sirven pues querido o es que puedes hacer encuestas cuando más casi el 50 por ciento no le interesa votar Ipsos Datum y qué sé yo son encuestas que hacen lo que le da la gana nadie las controla de y ahí pues entonces viene que los mermelean yo no sé si los mermelean o no los mermelean pero una encuestadora con 1500 personas para 24 millones de votantes no sirve por el amor de Dios no sirve basta ya y desgraciadamente los periodistas de este país que no saben nada estadística agarran eso y dale que te dale y ahí están diciendo que el señor este como se llama Pedro ya tiene no sé cuántos puntos y entonces eso es porque todos los provincianos este van a montar consentimiento contra los limeños y entonces la Keiko desesperada que dice no esto no vale porque él sí puede viajar por todas partes y yo no porque la parte es decir un despelote y el despelote no puede ser señores porque hemos llegado a una situación en la cual por razones sabe que hizo zeta salió la señora Keiko y salió este señor Pedro hasta Vargas Llosa hasta Vargas Llosa ha tenido que respirar hondo y pensar en el Perú y pensar en la democracia porque hay un idiota por ahí que dijo que renuncien los dos que tal raza acá no se cambian las reglas de juego nos guste o no nos guste a mí en lo particular no me gusta ninguno de los dos desgraciadamente pero hay que votar y uno vota por el menos malo y voy a dar mi voto ahorita no puedo creer que este señor Pedro y el otro cedrón vengan a decirnos con la pandemia horrorosa que tenemos y con los enormes problemas económicos que tenemos que van a cambiar la constitución pedazo de idiotas eso se difiere díganos qué van a hacer ustedes concretamente para la pandemia y qué van a hacer concretamente por el desempleo y de dónde va a salir la plata plata de cuba plata de venezuela plata de judíos no basta ya y a esta señora Keiko si es que gana que es una posibilidad no le vamos a permitir ninguna maña tenemos que pagar nuestros pecados por haber dejado que los políticos gobiernen este país el colmo por ejemplo de ahí termino es que te sinvergüenza sinvergüenza del presidente este que acaba de ser sacado por 10 años vale decir vizcarra diga esta barbaridad que 86 personas que fueron los que votaron por la inhabilitación no pueden ir contra 150 mil votantes no te da vergüenza vizcarra siendo ingeniero que juegas con los números primero no fueron 86 súmale los 30 de la comisión permanente querido o no es o es que no sabes ni siquiera eso que dice el reglamento del congreso y segundo querido 150 mil votantes con 80 por ciento de aprobación según apoyo que que si el kenji tuvo 600 mil urreste igual no sé si te acuerdas de tu vela la misma keiko y pop y olivera en el 90 tuvo un millón de votos como diputado no te da vergüenza haber sacado 150 mil nada más y lo exibes y lo comparas lo comparas con simplemente 86 parlamentarios que tú promoviste y que representan al pueblo te guste o no te guste incluyendo el demo que guababoso disculpen pero me da bronca soportar a un tipo que si es un tipo que ha hecho lo que ha dado la gana con la pandemia no compró oxígeno o plantas de oxígeno y no compró estas estas pruebas sino las de prueba rápida ese tipo tiene que ser injuciado porque tiene responsabilidad con miles de personas que le creyeron al baboso este que nos encerró destrozó la economía y ahí se sentaba dos horas a hablar es tu pies y media y este quería ser congresista que conchudo por favor gracias